Buenas, venimos a un gameplay de Abbey's Deadlight, acaba de salir la expansión, el DLC más bien, de por Halloween, sencillamente, así que voy a mostrar lo que es el nuevo contenido vamos a sacar el superviviente, tenemos el nuevo superviviente que es, a ver... superviviente, superviviente... sería esta, Laurie Strong, lo que vendría a ser la protagonista de las películas del asesino este, y el asesino el Michael Myers, estuve mirando un gameplay de cómo se usa porque es medio complicado y la verdad que está bueno porque es como una onda elegir Billy, no por el hecho de que cuando llegas a nivel 3 de la habilidad puedes tumbar inmediatamente a los supervivientes de un solo cuchillazo, los tumbas inmediatamente así que voy a hacer una partida con el nuevo asesino y luego estaré haciendo una con el nuevo superviviente, que de momento no... jugué una partida ayer y había un lag terrible y por cierto nos tocó contra alguien que andaba usando esa mierda de que ponen un bot y dejan el personaje clavado así que bueno, vamos a darle los totales diarios que tenemos son misiones para hacer con el pueblerino, sería el hillbilly en un momento lo vamos a hacer y se escape y recoge un nuevo objeto tres veces supongo que tendría que entrar una partida y con un superviviente robar un objeto y ya otra cosa nueva que hay es el tema del santuario, ahora nosotros tenemos como esta especie de gemas, una cosa así, que necesitamos juntar una determinada cantidad para poder comprarnos una habilidad especial por decirlo así y cada siete días se cambian por otras y son específicas de un asesino determinado, el pueblerino en este caso la enfermera, el trampero y una habilidad que se le enseña a laudis Troy así que bueno, vamos a crear la sala a ver que sale lo que no entiendo es porque le pusieron la forma y directamente no le pusieron el nombre del asesino que es michael mayers pero bueno supongo que debe tener su historia por ahí he leído un poco como que porque técnicamente el ente lo que hace es traer cosas de la realidad entre comillas a este mundo ¿no cierto? y en este caso la excusa es como que trajo a este mundo la historia del asesino este ¿no cierto? todo lo que es el sería el mapa el asesino y uno de los de los personajes ¿no cierto? metí un cacho al menú que quería mirar algo por supuestamente hay hay unos skins por lo de halloween en lo que yo entendí quiero ver si es verdad que interesante ¿eh? bueno aunque de todas maneras no estaba por jugar con esos héroes escucha lo que iba a decir asesino pero igual es interesante no sé si lo dejarán así o solamente por halloween cosa de luego montar una partida con el con el hillbilly que estuve jugando bueno tampoco es el gran cambio pero se agradece este asesinos eso no tiene ¿no? no demasiado que sacaron ya un nuevo asesino ¿qué dicen? mando héroes al asesino estoy loco dicen que este asesino es el que más miedo da según lo que comenta la gente si en sí da miedo si sencillamente no hay motores reparados y el tipo está a nivel 3 que ya sencillamente estuve mirando bien el tema de cómo es que funcionan las habilidades y según lo que entendí es lo siguiente si está a nivel 1 no te pueden percibir o sea no emitís terror por lo tanto no sienten los latidos de corazón en este caso hace como una musiquita cuando persigue a alguien en el nivel 2 ya si tenés más terror y más velocidad de movimiento porque en el 1 no está más lento y en el nivel 3 bueno ya es el matar tumbar de un solo hit eso sencillamente así que bueno vamos a pausar hasta que encuentre partida estaba viendo que no me encontraba partida así que no me acordaba que no había cambiado la región que como lo había comentado en un tutorial suelo ponerlo en Puzz Dallas así que ya debería encontrar partida ahora hay unas 20.000 personas jugando así que menos de un minuto encontró partida como se nota la diferencia cuando cambia zona de descarga por cierto comento que Origin está caído no sé cuándo subir este video si antes o después pero hoy 30 de octubre Origin está caído lo han atacado un ataque DNS los ataque 2 como lo llaman porque estaba por grabar un gameplay de Battlefield 1 pero no se puede está caído Origin en todos lados bueno no me metieron ni una ofrenda demasiado cabrona de momento creo que al PJ le metí algo especial una cosa de para que dure más el estado nivel 3 muy bien alojamiento sangriento desguace autojueve bueno 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 aquí la idea sería mirar a alguien subir a nivel 2 por lo menos voy a hacer algo escuche correr a alguien escuche correr a alguien si mira que están las marcas ah pero no sé para dónde fue bueno capaz estoy alucinando estaba por ir a mirar al al sótano si nos fueron a buscar cosas pero estoy viendo y no veo salir a nadie a ver voy a usar un poco la vista especial se me hace que están rompiendo ganchos por eso vamos a usar la habilidad especial esta cosa de ir es que nos muestre más o menos dónde están definitivamente están rompiendo ganchos porque si no no sé qué estarían haciendo bueno ah mira ahí están los muchachos creo que vi correr a alguien por ahí ooooh 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 alguien está en el sótano están por aquí arriba están por aquí arriba no me sienten por el que estoy en nivel 1 pasa al zoo hola amigo a dónde iba venga para acá ya que estamos cerca del sótano vamos para el sótano entonces a ver si no se me escapa no hay alguien aquí no jodas en serio es para hacerme la cosa para ir a rescatarla crees que soy idiota vamos a hacerle la mirada bien estos van a venir a rescatarla ahí veo la sangre buenísima, buenísima muy bien me querían distraer jajaja no le salió bien jajaja estuvo buenísima estuvo muy bueno van a venir a liberarlo o no me alejo un poco para que no digan que estoy campeando pero estoy segurísimo que se van a arriesgar y si no bueno van a ser dos muertos pero me voy a dar una vuelta por aquí cosa que tenemos una una muerte bastante rápida miras ahí va ven por acá ven por acá ven por acá a mi me lo dio si se lo hago es ese lado vean el otro sigue tirado ahí ah pero se salió mira que bien donde se escondió ni siquiera ni siquiera estuve usando mis habilidades ven por aquí voy a matar a este una puta vez ya que después me queden los otros no veo rastros no creo que se hayan quedado acá adentro no 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 sería demasiado no 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 me parecía bueno ahora lo único que tengo que hacer es encontrarlos mirarlos llega a nivel 3 y mirá mirá que bien ahí va los tumbo ahí al toque a los dos vamos ahí vamos a la a la a la ¿En serio que se metió acá? Bueno Acá me la lió un poco, che Pero a mí se me hace que está por aquí No va porque acá están los motores Así que Lo más probable es que se quede por aquí Dando vuelta La mirada Ok Allá está la otra No la veo Van a ir a los motores de allá El último que les queda No creo que venga acá Porque está el sótano ahí Realmente Si se van ahí Mira Y se fueron a ese Qué bárbaro Acá hay sangre Están arriba Verá Y el pez jetpack está Está un cuelgue Está un puto cuelgue Venga Venga para acá Canso de llevarle el gancho Del sótano Capacá que sí Capacá que no Vamos a probar Se me va a querer escapar Vamos a ver si nos llega muy lejos Venga para acá ¿Dónde iba? No luches Quiero ver algo Está aquí arriba A ver si lo veo Al tipo No Probablemente Este se va a quedar A ¿Cómo es? Va a buscar la Ajá Eso iba así Que va a buscar la La trampilla Muy bien No creo realmente Que vaya a querer Preparar motores Ah mira Por acá anda Ahí anda Hola jetpack ¿Cómo estás? Por aquí amigo Terminemos con esto Para tener la caja de herramientas No pudo sabotear nada Fuiste Y acá tenemos un gancho Así que Adiós amigo Partida perfecta Todo el PJ agugueado A la mierda que saque Punto Todo fue por ese Sencillamente Que quiso Ya sacar El ¿Cómo es? Abrir el cofre Y no Y bueno Yo escuché el ruido Al tener nivel 1 No me sintió No me sintió Mi presencia Y así fue Como se dio Todo Qué bien Hace bastante Aparte que no me tocó Una partida Así de De buena Aunque no estuve Juejando mucho Con asesino Pero si subió un poco Es el de lo ¿Cómo se llama? El Wayne Wayne Algo así El El espectro En inglés No sé Cómo es que se le dicen Así que Vamos a subir un poco La rama Sí Bueno El otro lo voy a guardar Para la superviviente Que sea un poco De sangre Así que bueno Ahora vamos a una partida Con la nueva PJ Bien A ver A ver Que sale Recién hice una Pero No Fue una Una mierda Porque realmente Tocó el mapa Este que no me gusta Que es la Fica Madmillan Y encima Con el Hitbilly Hablando De la Fica Madmillan Es como Lo atraje Con el pensamiento Ahora falta Que nos toque Contra Hitbilly De nuevo Te prefiero El Mike Que el Mike Mayor Bueno La enfermera Igual Le jodía También Si me han Un mapa Chic O que Este le transportase Se le da Fácil Buenísimo Buenísimo De hecho Vamos a usar La caja de herramientas Ya que No tengo pensado Ponerme Esa Un mapa Demasiado Chico Es muy Peligoso Vamos a dar Un buen Uso La cagué Bueno Más o menos Tampoco Para tanto Pero Sí Cagándola Desde tiempo Inmemoriales Vamos a escondernos Aquí ¿Dónde voy? Para allá Ahí viene Para acá Hace el teleport Hace el teleport Ah no No lo hizo Mira que bien Vamos a ver Si la logro liar Hay muchas tablas Eso es bueno Se la lié Vamos al motor Que estaba acá Casi hecho Digo yo No sé No viene siguiendo ¿No? No ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el Paga anda jugando Otro tambien Quiere que le pegue uno para que le de mas puntos Ahí esta Jajaja, hice mas puntos que un nivel 5 En clasificacion Nada mas Muy buena Bueno A ver, a ver Vamos a bloquear esto Nos va a venir bien eso, ya que no tenemos prácticamente objetos, así que Nos va a venir de perlas Bueno gente Eso seria todo el gameplay De momento La verdad que Tuve bastante Tiempo esperando que sacaran algún contenido nuevo Interesante Y No se Como que yo digo que deberian sacar mas contenido regular Esta bien que Este contenido lo sacaron, lo cobraron sencillamente Pero Hay que entender que para usar los derechos de autor El personaje este Halloween y eso Incluso las musicas y todo Tienen que pagar derecho de autor Entonces Medio que se justifica el hecho de De que le pongan un precio al DLC No cierto Así que Espero que próximamente esten agregando Skin para los asesinos Como hicieron en el especial de Halloween y esas cosas Y mas personajes y mas mapas Así que bueno gente Eso seria todo Hasta un proximo gameplay Salute